En las ventanas llueve, mi cama sigue esperando Que no te borremos todita la piel y de aquí no te fueras Yo conozco todo Que cuando te toque abajo parecía Venecia Pero que lo que hicimos termina de sudadita y temblando Y a donde sea la que sea Eres un código que quieras Para reparratarnos saciando la sed Hay cosas que quieras